¡Ay, Lita, Lita! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? ¿Por qué? Me dejó mi novio. Me dejó mi novio, pero de una forma muy extraña, porque me dejó algo escrito, una carta que no la entendí bien, que tiene de título, memorándum. ¡Ah! Te va a dejar. Sí, sí, claro. Sí, qué horror, Lita. Te va a dejar. Te va a dejar, seguro. ¿Tu novia es turco? Sí. Te va a dejar. ¡Ay, te va a dejar! ¿Por qué me estás haciendo solita, por qué? No, pero yo te voy a explicar una cosa que te voy a explicar. Cuando la novia te manda una carta, cuando te dicen memorándum, es porque se le tienen que ir a declarar a otra mujer a otro país. ¡Ay, pero eso para mí es terrible! Me deja en ruinas. Es como una bomba que estalla mi corazón, Lita. ¡Ay, pobrecita! Vas a ver, Amia. Perdón. Vas a ver que vas a resurgir de los escombros. ¡Ay, Amia! Perdón, te quise apretar. Vas a ver que vas a resurgir de los escombros y todo va a salir bien. ¡Ay, Amia! Perdón. ¡Ay, Amia! ¡Ay, Amia! Perdón. ¡Ay, Amia! Perdón. ¡Ay, Amia! ¡Ay, Amia! ¡Ay, Amia! ¡Ay, Amia! ¡Lita! ¿Qué? ¿Por qué me haces eso? ¿No ves que me duele, Lita? ¿No te acordás? Ah, sí. Ahora hago memorándum. ¡Qué boluda! Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. ¡Hola!